limpiarlo con un trapito con cloro verdad bueno así te cuida la dictadura cubana así están ellos claro los triunfos los logros los grandes descubrimientos los grandes inventos en medio de los procesos comunistas hay caballeros son dignos de resaltar quieres ver el último invento nacido de el caldo comunista en la isla cárcel quieres verla miren el descubrimiento caballero que presenta la revolución cubana como el gran mérito en medio de la pandemia míralo ahí yo sé que estás mirando la foto y tú dices pero y dónde está el descubrimiento la linterna mira qué linda es una linterna que han inventado los jóvenes cubanos con un tubo de desodorante claro mi pregunta es de dónde sacó el tubo de desodorante este muchacho porque en cuba no hay desodorante hace meses desde abril del año pasado no hay desodorante ese de antes del 59 esto es un fósil que se encontró enterrado en la en un parque en cuba pero qué es esto por favor mira qué gran logro mira qué gran mérito no pero esto es un cuento pero a ver la linterna tiene ay ellos trataron de hacer un cohete y le salió una linterna caballero ay caballero entiéndanlo por culpa del embargo el muchacho estaba tratando de hacer un cohete para salir echando de cuba y lo llegó la policía y le dijo que lo que tú estás inventando ahí dame carne y dadi una linterna mira es una linterna y con qué la hizo bueno con qué qué es esto caballero que con que esta peca que esos prieto que está allá afuera pero a ver pero espérate 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 porque esto viene bueno mi pregunta es después de 62 años que tú como revolución lo que tengas para enseñar sea esta mierda que hasta fea es pero pero qué derrota tan grande qué derrota pero no quieres ver más ellos que están enfrascados ahora en la vacunación de la huechurre de las dalas y en el agüechurre de la soberana 2 te acuerdas bueno de los creadores de la linterna del cohete convertido en linterna ahora nos llega la nevera que conserva los candidatos vacunales abdala y soberana 2 como la el candidato vacunal hay que mantenerlo frío la dictadura cubana y su gran revolución que son continuidad hasta te mereces la continuidad crean la nevera circular la nevera de coca cola mira cómo mira cómo conservan hay caballero hay padre nuestro que está en los cielos pero los cubanos no han muerto no han muerto en masa porque dios los está protegiendo de alguna manera la misericordia divina la derrama sobre esa isla yo creo que por lástima mire esto caballero mire esto usted cree que en vez de construir mascarilla lo que tendrían es que buscar neveras comprar neveras comprar neveritas para conservar la porquería que le van a inyectar al pueblo mira otra esta es otra variante esta es la blanca esta es para cargar no es como un cooler es una nevera móvil es una nevera de bar de esta de habitación de hotel mire esto y después llega el voluntario voluntario entre comillas que le hacen firmar el papel en el que le dice si me muero me jodí y le ponen el candidato vacunar que debe estar conservado en frío en ciertas condiciones que lo han guardado en cualquier policlínico que ahí mismo ya yo lo veo esa agua con ese hielo cuando en la lleve la mitad de la botella con el hielo y hay sed en el policlínico la enfermera se va a tomar el candidato vacunar porque si hay agua no hay agua fría no hay bebedero cuando no hay aire acondicionado cuando la enfermera que te está vacunando necesite tomar un poco de agua para refrescar de dónde va a sacar el agua fría se la va a quitar a abdala mira hay la lo que te pusieron vieja yo creo que hay la la vacunaron con el agua pero de los pomos no con el candidato vacunar a abdala dime algo canel tú que nos ves en este segmento porque esta es la parte que te gusta a ti hijo tú crees realmente que hay logros que destacar en esta revolución de verdad si la imagen que ustedes quieren dar de superpotencia con dos candidatos vacunales con todo garantizado con todo resuelto y te me vas con estos cuatro pomos congelados amarrados con una liga para refrescar la vacuna hay pero canel hay canel hay canel yo tu renuncio yo tu renuncio ante que la gente te empiece a tirar desde los balcones los candidatos vacunales o sus refrigerantes mira esto puede ser algo bonito congele su pomo de coca-cola su pomo de dos litros y tenga lo listo para si hay que salir a las calles a marchar usted tenga siempre agua que beber dime algo cubano amigo hermano de la isla como tú le ves el ojo al gallo tú crees que con esto hay opción de desarrollo de crecimiento tú crees que en un país donde te venden la idea la creación de una linterna de un tubito de desodorante donde te enfrían la vacuna con cuatro pedazos de hielo donde te venden este picadillo para que tú te alimentes tú crees que en ese lugar hay crecimiento hay alternativas mira el pan comunista mira esto que no se le puede decir ni al pan pan ni al vino vino en el comunismo se acabó mira esto lo que parece un consolador eso parece un dildo y esto bueno este ya viene el pan proteico este bien enriquecido este un poquito más caro porque este ya viene ya con la creación incluida ustedes creen que hay manera de de crecer de sobrevivir que esto como una conserva que viene con un metal metido hay una conserva de guayaba hay eso lo hicieron en aquellas fábricas de guayaba te acuerdas que echaban con el jarro seguro se les razafó un pedazo del jarro caballero que ya no daba más aquella latica tú crees que aquí hay oportunidades de vivir mira canel jóvenes que acaban de cruzar la selva del darien que están huyendo del comunismo te mandan un mensajito si si este a este segmento yo le tendría que poner los mensajes a canel míralo aquí mi señor es todo caballero este nada ha sido un camino duro miren como salí todavía no he terminado de salir de la selva miren como está simplemente quería dar un mensaje a ese residente de cuba que miren por lo que tenemos que pasar los cubanos para poder darle un futuro mejor a esta familia hoy más que nunca y a canel cingao ahí está y chaval de canel cingao cingao es poco caballero eso es lo que piensan de ti y ese es el mensaje que te manda y ese es el mensaje que te manda